Ocaso Freestyler Basavilbasense, están días de vivir una nueva fecha de una compi acá en Basavilbaso, justamente se va a estar realizando aquí en el anfiteatro. Bueno, Luca, contame de qué se trata esta próxima competencia y qué día se va a estar realizando. Muy buenas tardes, esta es la competencia que estamos realizando hace unas fechas, se llama Aguera Freestyle, es una unión de competencias de rap underground de Urdina Rain, que está organizando mi compañero Sohan. Queremos revivir el circuito de las competencias por la zona de Entre Ríos, aunque ya está bastante vivo, pero sobre todo por nuestra zona, hablando mucho de Basso y de Urdina. Y queremos hacer nuestras propias competencias, así que vamos a empezar este proyecto de Aguera Freestyle, que queremos expandir más allá de nuestras fronteras de acá. Y queremos llegar a Gualeguaychú, y quién sabe, a otros lugares, Colón, por ahí, podemos expandirnos por Entre Ríos. Y bueno, se va a realizar este domingo, esta va a ser la última fecha de Basavilbaso por ahora, de las primeras que vamos a hacer de este torneo. Y va a ser a las 3, a la siestita, a un horario medio comprometido, pero está bueno igual, porque un horario donde no se hace nada, vamos a ocuparlo un ratito, un domingo nomás. Bueno, ¿ya saben de qué partes de la provincia y de la zona van a venir a participar de la Compe? Seguramente van a venir muchos competidores de Urdina, Basavilbaso, vamos a estar todos presentes como siempre, queremos dar el 100% de nosotros para esto. Y espero que venga gente de Gualeguaychú, que la vez pasada no pudo venir, y gente de Concepción del Uruguay, tal vez vengan algunos. Y parece que va a haber algunos nuevos raperos acá en Basso, se podría decir. Hay uno que me dijo que va a venir a rapear. Y estaría bueno que el que se anime y que entre. A mí me gustaría un montón. Qué lindo. O que vengan y apoyen y conozcan, por ahí si no conocen, esta rama del Hip Hop, el Rap, el Freestyle. Bueno, contame acerca de los premios que va a tener esta competencia. Bueno, primer premio es un pasaje a supremacía, que es una clasificatoria provincial en Entre Ríos para enfrentarte con los mejores de la provincia, que no es algo chico para nada y mucho menos para una competencia en nuestra ciudad, así que es un muy buen premio. Segundo premio, gracias a un productor que tengo yo, que es llamado Ankle Studio, Tomás Remolif. Es un genio y nos regaló una producción. Muchísimas gracias. Tercer premio, un amigo, también un barbero muy conocido de la ciudad, Parco Estudio, que también se regaló un corte ahí para los pibes del rap. Y bueno, seguramente va a haber plata por medio de premios también, que van a ganar primer, segundo y tercer puesto, tal vez el cuarto también. Y tal vez podamos conseguir remeras o demás cosas, pero por ahora esos son los premios confirmados. Bueno, ¿y quiénes son los jurados a cargo de evaluar cada batalla? Si te soy sincero por ahora, no tengo confirmado 100%. Sé que un rapero de Urnina Reim va a ser el jurado que es Piku. Y bueno, sobre la marcha seguro vamos a ir viendo. Uno de los dos organizadores, que es Enzo, también tal vez puede juradear. Y seguramente el día de la comp lo vamos a tener. Pero jurados siempre tenemos gente con mucho criterio para elegir, así que está bastante bien. Bueno, nombraste la importancia de mantener vivo el freestyle y las fechas y las competencias acá en la zona. ¿Cuáles son las expectativas, lo que esperan para esta última fecha, como dijiste, por ahora en vaso? Yo, como siempre dije, expectativas siempre tengo muy altas de esta ciudad, porque siempre bancaron mucho todo. Tampoco espero que se llene, porque el anfiteatro es un lugar muy grande y es algo que recién estamos comenzando y nunca le dimos tanta importancia. Pero yo, vengan dos o tres personas o vengan 100 a vernos, yo estoy contentísimo igual. Porque, qué sé yo, este es algo que le están empezando a dar importancia y yo sé que de a poco nos vamos a empezar a hacer resaltar. Gran plan de domingo para un domingo otoñal con estas temperaturas a las 3 de la tarde. Bueno, todos, todas, todos invitados a venir, ¿no? A esta nueva comp. Totalmente, están todos invitados, un otoño hermoso nos tocó este año y así que, qué mejor aprovecharlo con un ratito de freestyle. También va a haber show de mi amigo Pio, Ryder, que es su AKA y va a estar bueno eso, le queda bien al otoño esos shows. Muy bien. Muy bien. Muy bien.